Bueno pues nos encontramos en la ciudad deportiva Santa María de Alcañiz donde este fin de semana concretamente el domingo por la mañana aquí en estas pistas de este complejo deportivo se va a celebrar un campeonato provincial de atletismo al aire libre en este caso participarán en diversas pruebas los atletas de dos categorías concretamente atletas de categoría infantil y atletas de categoría alevín también se aprovechará la matinada el domingo para realizar una serie de controles por parte de la federación aragonesa de atletismo pero antes de esa cita atlética hoy mismo por la tarde en caspe completamente en el teatro goya se va a celebrar una nueva edición de la gala del deporte casporino allí desde esa hora de las ocho y media de la tarde numerosos deportistas y colectivos asociaciones y clubes de caspe van a ser galardonadas por sus propios compañeros una cita ya imprescindible dentro del calendario deportivo de la ciudad del compromiso a los ganadores felicidades de antemano y concluimos hablando de fútbol porque este fin de semana finaliza ya la temporada del grupo cuarto de la primera regional el líder el alcaniz en este caso visitará el campo del sanper de cananda y buscará acabar esta campaña imbatido pero también tenemos otra importante cinta futbolística en este caso de club deportivo caspe porque contra la almunia y a doble partido se van a jugar a disputar entre los dos equipos quién es el campeón de la regional preferente aquí en la comunidad aragonesa a todos ellos mucha suerte y a todos ustedes desearles que pasen un buen fin de semana deportivo adiós y Gracias por ver el video.